Me llamo Jerica Benton y me ha tocado llevar una vida de lo más aburrida. Tráeme las bolsas de la compra. Mi hermana Kimber y yo vivimos con nuestra tía Bailey y sus dos hijas de acogida. Ahí la tenéis. ¡Canta una canción tuya! No me gusta nada que me grabe. En algunos momentos a todos nos gustaría convertirnos en otra persona. Os tocaré un tema que he compuesto. Ya me darán las gracias. Está pasando algo que me gustaría que vieras. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Esa soy yo? ¿Lo has hecho tú, Kimber? Lo que importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad. La discográfica más importante del mundo quiere ficharnos. ¡Vamos a ser famosas! Bienvenidas a Starlight Enterprises. Os presento a Río. Hola, chicas. Tú ya no te llamas, Jerrica. Gem, así te vamos a llamar. Eso implica que actúes de forma diferente, suenes y parezcas diferente. ¿Somos nosotras? No, es Photoshop. En internet de lo único que se habla es de Gem. Gem y sus hermanas sorprenden con un look totalmente huevo. ¡Salimos en la radio! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Salimos en la radio! ¿Quién iba a pensar que esto suponía ser una nueva Jerrica? Querrás decir Gem. La gente ahora solo quiere saber quién eres. Un icono no es uno de cuatro. Es uno entre un millón. ¿No quieres que sigamos juntas? ¡Somos tu familia! Esto es solo el principio. La versión de mí que ellos quieren no existe. Aunque ahora te parezca imposible, debes confiar en la gente a la que más quieres. Tengo que solucionarlo. Vamos, Gem. Prepárate, Synergy. Todo el mundo tiene una identidad secreta. ¿Cuál de las dos es la verdadera? Mi hija me mataría si no te pidiera un autógrafo. Pues claro. Lo va a flipar. ¿El brazo? Sí. ¿Cómo se llama ella? Puedes poner Stephen. Oh, 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 oh.